Desde los primeros días sabíamos que teníamos que partir del lado de digital, sabíamos que teníamos que aplicar tecnologías. ¿Por qué las empresas de mujeres en el fondo a largo plazo son más exitosas? Y es porque las mujeres en general somos más pacientes y sabemos cómo enfrentar un poco mejor los desafíos o los malos momentos. Y hoy en día la gente lo está valorando, pero casi muchísimo más. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro Emprended Show BCI. Seguimos, por supuesto, semana a semana, a pesar de las cuarentenas, entregándoles contenidos relevantes y también inspiradores para poder seguir adelante a pesar de estas condiciones. Precisamente hoy día vamos a conocer casos de mujeres brillantes que han sabido seguir con sus negocios, ofreciendo sus productos y servicios a pesar de la crisis sanitaria. Vamos a conversar con Diana Barreno, quien es creadora de Rentivo, una tienda que se dedica a ahorrar espacio y tiempo para los papás. También vamos a conocer más de la historia de Manuela Iribarra, en creadora de Baymaría, picles y salsas 100% chilenas. Y también vamos a conversar un poquito más sobre innovación, desarrollo, investigación con Andrea Amoraga, una de las fundadoras de Free Meat. Esto y más siempre en nuestros capítulos de Emprended Show BCI. Recuerden que todos los contenidos ustedes los pueden repasar en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales de Banco BCI y por supuesto con las pantallas de 3C. ¡Bienvenidos! Bien, ya estamos con nuestras invitadas destacando el emprendimiento femenino aquí en Emprended Show BCI. Estamos con Diana Barreno. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con ustedes. Y también estamos junto a Andrea Amoraga. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bien. Más allá de preguntarles un poquito por sus emprendimientos, evidentemente, quiero saber cuál es la sensación que tienen hoy día y con qué emoción están atravesando esta época de pandemia que nos pilló a todos bien desprevenidos, ¿no? Bueno, nada. Ha sido un sub y baja creo que para todos, especialmente para los emprendedores, quienes hemos tenido que sacar lo que teníamos de resiliencia y también reinventarnos. Así que ha sido de todo un poco, podríamos resumirlo. ¿Y en tu caso, Andrea? Sí, también. Ha sido un desafío bien grande, la verdad, porque obviamente hemos tenido que implementar ciertas medidas, hacer cambios, adaptarnos, y eso involucra como que todos estemos como súper comprometidos. También ha sido positivo en términos de nosotros porque no ha hecho como mezcretar nomás también como equipo. Todos hemos experimentado cosas que han sido súper distintas a nuestra realidad cotidiana y creo que eso, de alguna manera, si uno saca una enseñanza sobre lo positivo, finalmente creo que va a ser mucho mejor que lo negativo que está pasando. Cuesta mantenerse así con el espíritu de arriba porque, claro, uno ve las noticias, a veces se ve tanta cosa, pero creo que ahí uno tiene que mantenerse muy positivo. Oye, parece que esto de la resiliencia y de buscarle siempre como el lado más positivo es algo bien femenino, ¿no? Por eso también queríamos como destacar a las emprendedoras que han ido navegando para seguir ofreciendo sus productos, sus servicios, a pesar de estas condiciones. Cuénteme un poco cómo han vivido también desde el punto de vista de sus emprendimientos esta situación. Sí, lo mencionaste muy bien. Es justamente un tema que lo hemos venido manejando mucho las mujeres por el día a día, ¿no? Por el tema tal vez de ser muy flexibles, adaptarnos a nuevas condiciones y también el tema de la empatía. Yo creo que es algo que ya se venía hablando mucho más atrás antes de pasar a todo esto, el tema de la empatía en el liderazgo, por ejemplo, y cómo las mujeres hemos desarrollado eso mucho más. Entonces, es un tema de generar empatía para entender mucho mejor a nuestros clientes para ofrecer nuevos productos. Y es lo que hemos tratado de hacer con Rentivo, entender, hablar con ellos, saber qué están pasando en este momento. Por ejemplo, que el teletrabajo, por más bonito que suene, no aplica para todos. En nuestro caso, por ejemplo, ser mamás y papás y al mismo tiempo tener un espacio para trabajar, pues es difícil. Y al mismo tiempo tratar de estimular a sus hijos, educarlos, entretenerlos, separarlos un poco de la pantalla, vuelve una tarea muy difícil. Y ahí es donde empresas como nosotros, pues tratamos de dar un granito de arena para que puedan ayudarse, ¿no? Es justamente eso. Yo creo que apoyarnos y escuchar también a nuestros clientes es algo que hemos venido haciendo desde antes y ahora con mucho mejor, de una mejor forma y con mucha más fuerza también. ¿Y en el caso de FreeMe? Nosotros una vez vimos un estudio que hablaba sobre eso, que por qué las empresas de mujeres en el fondo a largo plazo son más exitosas y es porque las mujeres en general somos más pacientes y sabemos cómo enfrentar un poco mejor los desafíos o los malos momentos. Entonces, yo creo que esto tiene mucho que ver también con eso un poco. Nosotros igual somos una empresa de las dos dirigidas por mujeres. Y claro, este tiempo nos ha hecho obviamente estar mucho más alerta a todo. Nosotros nuestros productos son de consumo básico, entonces mucha gente los quiere tener súper rápido, está muy ansiosa, está con un susto un poco al tema del desabastecimiento. Entonces, hemos tenido que poner harto esfuerzo también en ponernos en el lado de ellos, en calmarlo un poco, bajar esa ansiedad y comunicarles bien que estamos trabajando, que estamos operando de la mejor manera, tomando obviamente todos los recuerdos. Gran parte de nuestro equipo, nosotros hacíamos teletrabajo desde hace mucho tiempo atrás, esa es como nuestra forma de operar, entonces de ese punto de vista el cambio tan brusco para nosotros. Ustedes en Rectivo también son bastante digitales, ¿no? Partieron bastante digitales desde un primer momento. Sí, 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 de hecho, desde el primer día sabíamos que teníamos que partir del lado digital, sabíamos que teníamos que aplicar tecnologías que no solamente teníamos que buscar tener, por ejemplo, una plataforma, en este caso muy parecida a la de un e-commerce, para poder llegar a nuestro cliente, sino ya empezar a desarrollar, por ejemplo, en nuestro caso, sensores de impacto para incorporarlos a sillas de auto, que es la seguridad que tienes versus comprarla o pedirla prestado, porque nunca sabes si esa silla de auto ya estuvo en otras manos, o ya estuvo en un accidente, nosotros ya pensamos en ese tipo de tecnologías. Y además, algo que mencionó muy bien Andrea es el tema del equipo. Yo creo que nosotros desde un principio, teniendo a socios, por ejemplo, Agustín, que está en Chile, tenemos también presencia en Ecuador con Sebastián, en Estados Unidos con José, entonces hemos tenido también desde un inicio que plantearnos trabajo remoto desde el día uno. Y eso nos ayudó que en estos momentos de crisis, que no lo veníamos venir, por ejemplo, podamos tener esa variable fuera de la mesa y concentrarnos en el servicio y en el producto. Entonces, es difícil si no desarrollamos esas habilidades, entre comillas, blandas, porque no nos permite concentrarnos, no nos permite unirnos como equipo. Y claro, son pequeñas cositas, como una comunicación muy efectiva, como por ejemplo, entender que estamos en diferentes contextos, siempre hacer un check-in, un check-out, por ejemplo, en términos de cómo está esa persona, está pasando por qué situación. Oye, preguntarte por último, Diana, porque nos vamos a quedar con la Andrea un ratito más conversando, ¿dónde encontramos más información de Rentivo? Ya, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, como Rentivo, en Instagram, en Facebook, también nos pueden encontrar en www.rentivo.cl y para todas las personas que nos están viendo y que están súper comprometidas con el apoyo al emprendimiento, pues les vamos a dar una oferta especial, por decirlo así, una semana adicional totalmente gratuita por todos sus arriendos, solamente nos mencionan en redes sociales y nosotros les ayudamos a generar ese arriendo para que puedan tener toda la tranquilidad de tener sus packs de juguetes para esta temporada en casa o si gustan también cualquier otro producto que no están muy seguros que quieren comprarlo, por ejemplo, que quieren probarlo por una temporada, o simplemente para sustituir la compra de alguna, por ejemplo, silla huevito que no necesitan comprarlo porque solamente lo van a necesitar por un par de meses, seis meses en promedio, así que les invitamos a visitarnos, a comentar, también me pueden escribir a diana.rentivo.cl y con gusto estaré en contacto con usted. Es una nueva forma, además de consumir, que es súper importante, yo creo que este cambio llegó para quedarse. Muchas gracias, Diana, que te vaya muy bien. A ustedes, muchas gracias. Nos quedamos un ratito más contigo, Andrea, pero vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con Emprended Show V6. Estamos de vuelta con más Emprended Show V6 dedicado a este capítulo 100% a mujeres emprendedoras, a guerridas, brillantes, que han salido adelante con sus negocios a pesar de la emergencia que estamos viviendo y se suma a nuestra conversación Manuela Iribarren, que es fundadora, o una de las fundadoras, porque son dos fundadores de Bay y María. ¿Cómo estás, Manuela? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me gustaría saber un poquito cómo han enfrentado la situación que estamos viviendo hoy día. Cuéntame un poco también de esta explosión del e-commerce, los desafíos que les ha generado. Mira, para ser súper sincera, en marzo entramos con un estado medio de shock y fue como, ¿qué hacemos? ¿Paramos, no paramos? ¿Detenemos el equipo? ¿Cómo proyectamos las ventas? Los restaurantes que eran nuestros fuertes ventas cerraron todo. Y fue como, bueno, hagamos un plan B, es el e-commerce, ya lo teníamos funcionando, que es un plus muy grande, que lo teníamos con carro de compra, con una página súper dinámica que funciona bien. Dijimos, bueno, hagamos un súper descuento, empecemos a ofrecer productos con un despacho diferido, no con la misma rapidez que teníamos antes, porque día a día vemos si nos llegaron las cosas con los proveedores, es todo como una logística que hay que ir manejando. Y empezamos a hacer una campaña como entre Solidaria y Compra Futuro con un buen descuento. Y fue súper efectiva, súper efectiva la campaña. Oye, es bueno eso, la manera de reaccionar, porque yo sé que ustedes, Andrea Enfremet, también han tenido que hacer algunos cambios, algunos ajustes, ¿no? ¿Qué es lo que han podido hacer? Y bueno, principalmente como tratar de abastecernos lo más que podamos, de materias primas, estamos como igual que Manuela, la verdad, como con el tema de los proveedores, hay otras materias primas que están agotadas, entonces ahí tuvimos que hacer de repente algunos ajustes también en términos de producción y con toda esta sobredemanda de la alcohol gel, todas las fábricas estaban pero así colapsadísimas también, entonces nos pasaba que nosotros maquilamos y nos dejaban como un poco para atrás en el fondo, porque obviamente había un pedido que era mucho más grande, entonces ahí también se nos vino súper complicado. Yo creo que ya por suerte como que logramos un poco estabilizarnos, ahora ordenarnos un poco más en todos estos meses, que fue muy así como día a día, como lo mismo que dice Manuela, tuvimos que cambiar envase, antes los envases eran de un color, ahora de otro, porque ya no llegaban y no sabemos en cuánto tiempo más va a llegar, entonces por cosas como muy chiquititas teníamos que parar de vender algún producto y ahí empezamos como a ser más flexibles y obviamente reforzar también el tema en todo lo que es logística y despacho. ¿Y cómo se enfrenta esa presión? Esa presión de todo lo que me están contando y también me imagino de la, como un poco histeria de la gente en medio de esta pandemia, ¿no? En mi caso, bueno, con Lucas, al principio como te decía, estábamos medio así como, ¿qué es esto? Y tuvimos reunión con equipo, o sea, yo creo que es muy importante la comunicación con todas las personas que están trabajando con nosotros, sobre todo el equipo directo y también proveedores, como cuáles son tus plazos, cómo puedes cumplirnos, al equipo decirle, tú puedes venir a trabajar, cómo te mueves para llegar a trabajar, en qué condiciones estás moviéndote, tienes hijos que no están yendo al colegio, no tienes con quién dejarlos, entonces tuvimos una reunión muy de corazón a corazón con todo el equipo, como para ver si ellos también estaban dispuestos. Quiero saber un poquito también, ¿qué es lo que han experimentado ustedes como mujeres a cargo de emprendimientos? Porque ya cuando uno tiene que trabajar, los niños es que tiene familia, las labores de la casa, cuéntenme un poco la experiencia también de ustedes, la emoción, todo lo que estamos viviendo, todos al final. Bueno, en mi caso particular, igual fue como al principio un periodo más complicado, porque justo había tenido guaguita hace muy poco, nació a casi final de febrero, entonces de alguna manera tenía un semi postnatal, que cuando uno es emprendedor en realidad nunca existe como el postnatal verdadero, pero sí me había organizado para tener ayuda, mi otra hija era al jardín, y todo se cortó, pues ella dejó de ir al jardín, la persona que no ayudaba en la casa tampoco, entonces claro, me vi de repente como que tenía que igual volver a involucrarme mucho más de lo que tenía como presupuestado en FEMED, así que al principio se hizo un poco más difícil, pero ya logramos como el equilibrio, el orden, entonces se me ha permitido también poder como equilibrar un poco todos estos roles que uno hace en el día a día. ¿Y en tu caso, Manuela? Me pasa similar. Yo he tenido la fortuna de poder hacer el trabajo desde mi casa, porque como no estoy en la parte ya productiva y solo me encargo como de la parte más administrativa y de fondos y otras cosas, entonces gracias a eso he podido estar en la casa, y al principio yo necesité ayuda de mi mamá, mi mamá no ha ayudado unos tiempos porque era como, ¿cómo hago todo? Era como me levantaba en la mañana resolviendo Bain María, después haciendo clases, después haciendo aseo, entre medio haciendo almuerzo, lo que sí me ha ayudado es que como no tengo tiempo tanto de traslado, he podido descansar un poco más. No me levanto a las seis y media de la mañana, me levanto a las siete y media, ocho, entonces extrañamente me siento mejor anímicamente porque creo que veníamos de un ritmo muy desenfrenado también, como en la vida, y esto ha ayudado un poco a, bueno, ¿cuáles son mis prioridades también? Estoy como full creativa, tratando de sacar cosas nuevas, productos nuevos, como que también pude aterrizar y decir, bueno, ¿qué me importa a mí? ¿Qué quiero hacer? Y en términos de consumo, ¿ustedes ven que hay algún cambio, alguna reflexión de los consumidores que quizás ha sido empujada más, de manera más urgente ahora con esta pandemia? Por ejemplo, medio ambiente, productos chilenos, emprendimiento, quizás hacer doble clic sobre mi decisión de compra. En mi caso, yo creo que sí. Yo también creo que sí. Ya, estamos bien. Sí, nosotros vemos que sí por lo menos, o sea, como que vimos un crecimiento también, bueno, uno, como yo comentaba, como porque también son productos de consumo como básico en el fondo, y eso genera de por sí un mayor demanda, pero también hay mucha gente que nos escribe y nos dice, o sea, como que me cambié porque realmente quiero apoyar a las empresas, a las pymes, quiero en el fondo consumir productos chilenos, me encanta que sean ecológicos, me encanta que estén con el cuidado del medio ambiente, me gusta todo lo que hacen, me gusta que sea como liderada por mujeres, y como que eso genera una atracción que es mucho mayor que es solo el producto en sí. ¿Y en el caso de Baymaría? Sí, agradecida de que todos los valores, las cosas que nosotros le agregamos al producto se están visibilizando más. Nosotros cuando partimos en el 2013 más o menos con un proyecto más formadito, teníamos unos indicadores claros de dónde queríamos ir, queríamos pagar el doble del sueldo mínimo, queríamos que hubiera un sistema circular, queríamos tener tratos justos con nuestros empleados y con nuestros proveedores y clientes, o sea, un trato de igual a igual, súper horizontal, y tratábamos de transmitirlo a través del e-commerce y de la página, y que somos así, somos liderados por mujeres, somos tratos justos, por eso cuestan las cosas lo que cuestan, y no cuesta lo que cuesta un papirillo en bolsa, contetud, y hoy en día la gente lo está valorando, pero, o sea, así muchísimo más, o sea, desde el 2013 que nosotros partimos, que la gente decía, oye, ¿por qué no lo hacía en plástico? Y yo así, no, que prefiero hacerlo en vidrio, que lo puedes reutilizar, reciclar un material más noble, pero hazlo en bolsa, ¿cachai? En los restaurantes, y ahora es como, oye, no, me interesa, qué bueno que ustedes no han dado su brazo por su tren, y que están haciendo todo eso, y que les interesa mejorar todo, tener como un compromiso con el mundo. Bueno, esperemos que ahora reaccione toda la gente, y que entiendan además, que entendamos, todos los consumidores, porque todos lo somos, que con nuestras acciones de compra, producimos cambios que pueden ser súper importantes en la economía, y también en la sociedad. ¿Dónde encontramos más información de FreeMed? Bueno, principalmente en nuestra página web, que es freemed.cl, ahí tenemos las tiendas donde estamos, y también obviamente a través de nuestra página pueden comprar los productos, estamos con despacho a todo Chile, con esto de la cuarentena también seguimos despachando, con normalidad, y tenemos FreeMed, FreeMed de reyita bajo Chile, en Instagram principalmente, y en Facebook también FreeMed Chile. ¿Y en el caso de Baymaría? En la página web también, que es baymaría.cl, estamos con esta oferta de un 40%, si uno hace cajas de 8 productos, también que se unan a las redes sociales de Baymaría, al Instagram, donde subimos toda la información, de los productos nuevos que vamos a lanzar, y que es guionbajo, Baymaría. Oye, felicitaciones a las dos, a Andrea, a Manuela, gracias por esta conversación, gracias por seguir adelante con su emprendimiento, y mucho éxito para ambas. Gracias, gracias por la invitación. Que estén muy bien. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos. Te presentamos Social Store, la primera vitrina digital, en donde nuestros emprendedores exponen sus productos y servicios por medio de las redes sociales, con el objetivo de poder apoyarlos en la difusión publicitaria, para dar a conocer sus proyectos en este mundo digital. Tú puedes buscar Social Store en Facebook, simplemente poniendo facebook.com slash socialstorebsi, y también a través de Instagram con arroba socialstorebsi. En nuestro Emprendetip te contamos de la iniciativa Todos por las Pymes, que nace para dar mayor visibilidad a los emprendimientos y pymes, y que cuenta con un espacio colaborativo, en el que las empresas de menor tamaño van a poder promocionarse y conectarse con todos sus potenciales clientes. En paralelo, la plataforma busca hacer una invitación también a todos aquellos que aún no venden por internet, ya que según un análisis del Ministerio de Economía, la digitalización de estas pequeñas empresas aumenta sus ventas al menos en un 20%. La plataforma permite además grabar un video y subirlo contando sobre tu negocio para promocionar tus productos o servicios. En la misma página web vas a encontrar un video tutorial que te enseña paso a paso a cómo grabarlo. En esta comunidad ya existen 14 categorías, entre ellas artesanía, vestuario, mascotas, bienestar, turismo y otras. Si quieres más información, simplemente entra a todospollaspymes.cl Estamos de regreso aquí en nuestro Emprended Show y vamos, como cada capítulo, a darle una pequeña vitrina a nuestras pymes, a nuestros emprendedores, a través de Social Store. Hashtag más vitrina para la pyme. Y vamos a llamar a Andrea Sirán, cofundadora de It Clever. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Elena, muy bien, gracias. Feliz de estar acá. Cuéntanos qué es It Clever. Bueno, It Clever es una marca de alimentos ricos y saludables. La idea es crear versiones naturales y veganas de los alimentos que estamos acostumbrados a comer, que tantas veces son tan dañinos y tienen tantos componentes y nutrientes críticos y químicos. Entonces, como sabemos que es súper difícil cambiar los hábitos alimenticios porque es muy importante que la comida sea sabrosa, nosotros hemos creado estos alimentos, principalmente snacks, ricos y saludables. ¿Qué productos son tus productos estrella? Bueno, acá tengo conmigo la versión Clever de las cookies. Son galletas veganas, sin lactosas, sin trigo y hechas en base a legumbres y cereales. La idea de este producto es que sea igual de rico que unas galletas comunes y corrientes. Acá les muestro el envase. Tenemos varios otros sabores. También la etiqueta, que tú la puedas leer y sepas de lo que estamos hablando, que no sean ingredientes impronunciables y sobre todo que sean muy ricas. Buscamos que sean los sabores originales, lo más cercano a las galletas que ya estamos acostumbrados a comer. ¿Cómo ha sido la explosión del e-commerce en estos tiempos? Bueno, se ha visto un alza significativa en las ventas del e-commerce. Nosotros aún no tenemos nuestra propia tecnología online, pero sí nos damos cuenta con muchos de nuestros clientes que sí las tienen. Y en muchos podemos nosotros mismos monitorear las ventas y vemos cómo ha crecido mucho este canal de ventas. Hemos tenido muchas más ventas por ahí. ¿Dónde encontramos más información de tu emprendimiento? Bueno, tenemos una página web que es www.itclever.cl pero lo que más usamos es el Instagram que es www.itclever.cl Ahí lo que hacemos principalmente es actualizar constantemente nuestros puntos de venta, además de subir tips e ideas de alimentación saludable. Chao, Andrea. Muchas gracias. Mucho éxito. Chao, Elena. Igualmente. Y muchas gracias por el espacio. En momentos como este realmente se agradece poder mantener conversaciones con estas mujeres maravillosas que nos dieron su visión de cómo están enfrentando un momento tan difícil como esta pandemia COVID-19. Nosotros en BCI, por supuesto, siempre con propuestas de valor que ustedes pueden encontrar en el sitio web bci.cl y con contenidos que son importantes, relevantes para que sigamos todos juntos adelante y superemos esta crisis. Los pueden repasar a través de nuestro canal de YouTube, también en nuestras redes sociales y, por supuesto, semana a semana en 3SC. Nos encontramos muy pronto. Chao, chao. Chao, chao.